Ya desde hace mucho tiempo en Argentina han proliferado las empresas recuperadas por los propios trabajadores. Son empresas que no prosperaron económicamente a manos de sus antiguos dueños. Los trabajadores tenían otro plan de acción y decidieron tomarlas y de esta forma continuar con las fuentes de trabajo, sostener estas fuentes de trabajo. Un caso emblemático es el Hotel Bowen en Buenos Aires. Un grupo de referentes de este hotel con la compañía de algunos cooperativistas locales plantearon la situación en el deliberante local. Un tipo que generó ese hotel con plata de la dictadura, nunca devolvió un mango, no tan solo eso, se endeudó el hotel a más no poder, unas cifras millonarias, y para postre, en el 2001 los deja todo en la calle, en el 2013 se toma el hotel, hasta el día de hoy está funcionando. Y si es por el derecho a la Constitución Nacional, nosotros tenemos todo el derecho de seguir produciendo como lo venimos haciendo. Pero como estas leyes que se forjan después de la Constitución Nacional y decreto, que benefician a estos delincuentes que tienen la plata, que hoy nosotros renegamos por la seguridad, renegamos por la educación, este es uno, un ejemplo que debe millones y millones, y bueno, hoy estamos en representación de ellos. Entendemos que la justicia no ha evolucionado, al contrario, involucionó, porque darle el hotel nuevamente a quienes lo cerraron, o devolverle a quienes cerraron nuestra fábrica, la verdad que es un crimen. Y contento de este Consejo Deliberante, justamente hoy en simultáneo, en Avellaneda también, el Consejo Deliberante de Avellaneda, resolvía a través de una resolución, la presión, digamos, a las cámaras legislativas del Congreso de la Nación, para que puedan trabajar, digamos, y expropiar el BAUEN, porque el mayor acreedor del BAUEN es el Estado. Entonces, ¿quién es la garantía para que este Estado no sea cómplice de los 36 años del BAUEN? Es la cooperativa. Y entonces, nos vamos a mantener duro, pero con inteligencia. Nosotros no queremos la confrontación, eso se acabó. Acá hay que hablar de la cultura del trabajo. Quienes hablan de la restauración en un proceso de dignificación total son los empleados, los trabajadores de empresas recuperadas. Entonces, somos merecedores de una mesa donde esté el Estado, donde esté la justicia, para hacerla entender que estos, que son patrimonio del Estado, deben devolver al Estado, pero siempre con la gestión de los trabajadores, no con estos empresarios corruptos.